8 y media de la noche en Moscú, interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles una información de último momento. La aviación francesa lanza los primeros ataques contra las instalaciones militares de Libia, según ha comunicado el Ministerio de Defensa de Francia. La operación militar de la Fuerza de Coalición Internacional se desarrolla en un territorio de unos 100 a 150 kilómetros alrededor de la ciudad de Benghazi. La coalición inicia las maniobras militares tras la cumbre celebrada en París, donde los jefes de gobierno de Canadá, Gran Bretaña, España, Italia y otras naciones se habían reunido para coordinar acciones contra el régimen de Muammar Gaddafi. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirma que su país está listo para actuar en defensa de la población civil libia. Este sábado, las fuerzas leales a Gaddafi entraron en algunos barrios del oeste de Benghazi, la segunda ciudad del país, y bastión de los rebeldes, según informan algunos medios de comunicación. Conforme a los reportes, la ciudad ha sido sometida a un fuerte bombardeo aéreo. Recordamos que el viernes, el gobierno de Gaddafi anunció un alto al fuego, pero los opositores denuncian que los ataques se reanudaron justo después de esta declaración. La decisión de comenzar la operación militar en Libia se toma después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre el país. El organismo también autorizó el uso de la fuerza para impedir el vuelo de los aviones de combate y el bombardeo de las posiciones de los opositores. Rusia se abstuvo durante la votación de esta resolución y no tomará parte en las operaciones militares, según lo anunció el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Seguiremos pendientes al desarrollo de los acontecimientos que toman lugar en Libia. Sigan RT.